Es que pago, es que grabo. Estás aquí arriba para parar. Mucho cuidado, eh. Mucho cuidado, eh. Mucho cuidado, no os paséis. A ver, Javi, revólvete, que salgo encima. Pasa, da por ahí. A te mi go, pito lepí, pito lepí. A te mi go, pito lepí. Porto, toma, te lo pí. Pa, 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 pa. Si tú me miraste con ojo de la vela. Ok. ¿Por qué brindamos? Cuando fui a visitar el fin de tiempo. ¿Por qué se brinda? Te pusiste cara de namera. Pues cuando viste que el pase tan pequeño. Tú sabes bien que soy hombre de campo, y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, voy a traer los pares presionantes. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora, hay que escuchar un beso. ¡Sama Jani!